Fanáticos del Béisbol. La jornada de este 2 de abril en las Grandes Ligas ha dejado los siguientes resultados. El equipo Rayados de Tampa Bay ha derrotado 5 por 1 a Tigres de Detroit. El equipo Medias Rojas de Boston derrotó 9 carreras por 5 al equipo de Orioles. El equipo Nacionales de Washington derrotó 4 carreras por 1 al equipo Bravos de Atlanta. Los Yankees de Nueva York derrotaron 6 carreras por 0 a los Gigantes de San Francisco. El equipo Rojos de Cincinnati derrotó 3 carreras por 1 a Piratas de Pittsburgh. El equipo Meigs de Nueva York derrotó 5 carreras por 1 a los Marlins de la Florida. El equipo Twins de Minnesota derrotó 7 carreras por 4 a Royals de Kansas City. Los Medias Blancas de Chicago derrotó 6 carreras por 3 a Astros de Houston. El equipo Cardenales de San Luis derrotó 9 carreras por 4 a Azulejos de Toronto. Cerveceros de Milwaukee derrotó 9 carreras por 5 a Coox de Chicago. El equipo Ángeles derrotó 6 carreras por 0 a Atléticos de Oakland. Diamond Bucks de Arizona derrotó 2 carreras por 1 a los Ángeles Dodgers. El equipo Padres de San Diego derrotó con marcador de 3 carreras por 1 al equipo de Rockies de Colorado. Los Guardianes de Cleveland derrotaron 6 carreras por 5 a los Marineros. Y el equipo Rangers de Texas derrotó 2 carreras por 1 al equipo Phyllis de Philadelphia. Con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Por la Liga Americana, División Este, queda rayados con 3 jugados, 3 ganados, 0 perdidos. Yankees y Medias Rojas de Boston con 2 ganados, 1 perdido. Mientras que Orioles y Azulejos quedan con 1 ganado, 2 perdidos. Por la División Central de la Liga Americana, quedan los Twins de Minnesota, quedan con 3 jugados, 3 ganados, 0 perdidos. Guardianes queda con 4 jugados, 3 ganados, 1 perdido. Medias Blancas queda con 4 jugados, 2 ganados, 2 perdidos. Mientras que con 3 perdidos se encuentran Tigres y Royals. Por la División Oeste de la Liga Americana, los Rangers tienen 3 jugados, 3 ganados, mientras que Los Ángeles tienen 3 jugados, 2 ganados, 1 perdido. Astros tienen 2 ganados, 2 perdidos. Atléticos y Marineros quedan con 1 ganado, 2 perdidos. Mientras que Marineros tiene 1 ganado, 3 perdidos. Por la Liga Nacional, la División Este queda de la siguiente manera. Los Mets de Nueva York quedan con 3 ganados, 1 perdido. Bravos quedan con 2 ganados, 1 perdido. Nacionales quedan con 1 ganado, 2 perdidos. Marlins quedan con 1 ganado, 3 perdidos. Mientras que los Phillies están con 3 perdidos. Por la División Central de la Liga Nacional, están los Rojos de Cincinnati, los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee. Con 3 jugados, 2 ganados, 1 perdido. Mientras que Piratas y Cuts de Chicago quedan con 1 ganado, 2 perdidos. Por la División Oeste, los Diamond Bucks de Arizona, los Dodgers de Los Ángeles, los Rockies y los Padres quedan con 2 ganados, 2 perdidos. Mientras que los Gigantes de San Francisco quedan con 1 ganado, 2 perdidos. Los partidos que se vienen para este 3 de abril en las Grandes Ligas son los siguientes. El equipo Mets de Nueva York visitará a los Cerveceros de Milwaukee. Los Gigantes de San Francisco visitarán a Medias Blancas de Chicago. Los Cuts de Chicago visitarán a los Rojos de Cincinnati. Los Twins de Minnesota visitarán a los Marlins de la Florida. Los Rayados de Tampa visitarán a los Nacionales de Washington. Los Phillies visitarán a los Yankees de Nueva York. Los Piratas visitarán a los Medias Rojas de Boston. Los Azulejos de Toronto visitarán el equipo Royal de Kansas City. Bravos de Atlanta visitará a Cardenales de San Luis. Orioles visitará a los Texas Rangers. Los Tigres de Detroit visitarán a los Astros de Houston. Guardianes de Cleveland visitarán a los Atléticos de Oakland. Los Damon Bucks de Arizona visitarán a los Padres de San Diego. Los Ángeles visitarán a los Marineros. Y los Rockies visitarán a los Dodgers. A todos muchas gracias por estar siempre conectaditos allí con nosotros, por dejarnos su like, por recomendar nuestro video y suscribirse a nuestro canal. Recuerda, en las Grandes Ligas te mantendremos informado. Recuerda, en las Grandes Ligas,